qué onda gente de youtube como estamos aquí en otro vídeo blog claro que sí a los tiempos full 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 tiempo creo yo ya estaba listo ya medio un poquito arreglado ya para salir todo caché todo acá sólo me faltaba ponerme el toque final para las nenas un poquito acá ya listo un poquito por si las moscas de acá abajo también ya huela cuidado te rompas ya nada que tengo que irme al centro hacer unas compras específicamente a comprarme un balón cualquier cosa voy a estar filmando lo que sea y ya pues vamos a empezar bien este fin de semana con muchas actividades bueno he vuelto aquí estoy solo tengo que decir que el material filmado allá se perdió pues ya ni modo hay que hacerlo con lo que está quería mostrar unas imágenes pero se perdió simplemente es y ya compré el balón que debo donar el día de mañana claro que sí aquí está no es la gran cosa pero si es algo que inspira para el nuevo equipo de fútbol no nuevo sino nuevo campeonato que el equipo de fútbol se sienta conforme y queden todo en la cancha que eso es lo importante y ya pues ah 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 ya no grabé ya ah 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 estoy filmando no tome yo la foto el toma pues es filmación joven, baile baile ¡Viva Taita Carnaval! ¿Saben quién es Taita Carnaval? Señor Capitán usted es Capitán QAerán Associación Número Cámen Fierad Carval Carval ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.